Para concluir, porque para mí es muy importante, yo me pongo en el lugar de una madre, de una mujer, de un menor, de un adolescente, que de repente está escuchando esta entrevista, ¿cómo poder denunciar? ¿Cómo yo, que me encuentro en un barrio donde veo que o el vecino está maltratando al hijo, o el vecino está abusando de una menor, y queremos esconderlo, queremos ocaparlo, ¿qué hago para denunciar? ¿Dónde me voy o dónde llamo? Es la pregunta. ¿Qué puedo hacer, Coronel? Mire, nosotros tenemos los teléfonos, el 110, que es conocido por toda la sociedad, el 119 incluso, de bomberos, el PAC, cualquier estación policial cercana, nosotros llegamos inmediatamente ante ellos. Y créeme, Linda, que los mecanismos que está utilizando la sociedad no simplemente son el teléfono, también hemos decidido denuncias por WhatsApp, ¿no? Ven la forma de comunicarse, ustedes, los medios de prensa, nos han permitido asumir conocimiento de múltiples hechos delictivos que han orientado a un trabajo investigativo y que posteriormente han merecido una sanción penal. Entonces, el vecino común tiene su policía. Ahora, lo importante en todo esto, si bien es denunciar, quisiéramos nosotros que no existan denuncias porque no existan estos hechos delictivos. ¿Y cómo hacemos aquello? Simplemente previniendo. ¿No es cierto? Debemos generar una cultura de paz, una cultura de armonía, una cultura de conocimiento de los derechos, donde el padre y la madre sepan cada uno cuáles son sus derechos y no los vulneren.